¿Qué es el tema de la banda? 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 Nosotros el Power Metal sí porque sabemos que estamos marcadísimos por el Power Metal ya del Vamos. Esto se sostiene tocando, se sostiene generando lugares. Todo es un esfuerzo. Cuando los chicos ven la banda sonar, atrás de eso hubo un montón de esfuerzo, buscando lugares, buscando el poder adquisitivo para poder pagar tanto el sonido como el lugar. Hasta hace un tiempo atrás no había lugares por ningún lado casi para poder tocar. Ahora hay una liberación total de lugares que se puede tocar libremente. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Ayuda mucho y motiva también. Pero el tema que, bueno, organizar algo siempre cuesta, es un plus más, porque tenés que organizarlo bien. Cuando vas a organizar algo no podés decir, bueno, lo organicé y ya me borré. Tenés que estar hasta el final de la organización. Cualquier problema que surja tenés que estar ahí. Y, bueno, siempre, sobre todas las cosas, Grey Racer vela por los chicos que vienen a ver la banda. O sea, no es que subimos a tocar y nada más. A nosotros nos importan todo lo que están delante. Y a veces hay padres que por ahí me llaman y me dicen, che, fíjate que mi pibe va a estar ahí. Entonces yo trato que los chicos estén más o menos con los de la misma edad en un lugar. No les pierdo mirada en eso. O sea, en ese sentido, para que ellos se sientan cómodos. Hay un demo grabado. Lo que hay en internet, porque podés encontrar en el blog de Carlos Daimon, hay un blog spot, carlosdaimon.blogspot.com. Hay un fotomontaje con uno de los temas, que es Renacer. Renacer es uno de los programas que tiene Diego Pascarelli, que es el de Carlos Daimon, con el que organizamos. En Luján siempre hemos organizado las movidas que le llamamos Metal Rock. Hicimos nueve Metal Rock con él. Y, bueno, él tiene una página donde vos podés escuchar la banda en ese lugar. La mañana, 23 de septiembre, en Teatro Galpón, Francia 1051. Y, bueno, las entradas ya están en venta. O sea, lo importante es que puedan ir y puedan disfrutar ese momento. Arrancamos, no va a ser tarde la cosa. Va a ser, calculo, esta convocatoria es a las 10 de la noche. Pero yo calculo que día y media ya arrancaremos con todo. Somos la primera banda. Y después la segunda banda es Carlos Daimon. O sea, no de banda en cuanto a importancia, sino que la posición de la banda. Y va a ser un espectáculo que no va a ser por ahí tan largo, pero va a ser para disfrutarlo porque hay de todo. Carlos Daimon también tiene, hay una chica que toca la guitarra, el bajista, todo tiene una especie de presencia escénica muy fuerte. Y hace mucho que están también, hace más años, mucho más años que nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!